La propia ley orgánica determina que las comisiones se tienen que dar conforme a las fuerzas políticas, en este caso Morena es segunda fuerza, por lo cual corresponderían dos espacios en las comisiones de relevancia, como lo es vigilancia, como lo es el comité de administración, entre otras. Entonces vamos a estar en espera de quién será el coordinador del grupo parlamentario y en base a eso se va a definir el esquema de las comisiones que cada compañero desee estar. Sin embargo, como todos lo saben, es el pleno el que determina las comisiones. ¿Vos querías estar en vigilancia? Sí, claro, desde luego ya le hallé, ya le sé más o menos al tema de vigilancia, entonces yo creo que por ser un diputado reelecto me correspondería estar en vigilancia y de esa manera seguir sacando a flote los temas buenos y los temas vanos de las administraciones públicas. Lo interesante y lo importante aquí es demostrar que hay corrupción dentro de los gobiernos, eso es lo que nos ha estado sirviendo y de esa manera vamos a pelear los espacios para que Morena garantice que tenga representación en los espacios en donde se manejan los recursos.